Bueno, y acá estoy en SINOR 2024, en este programa de Conexión Parques. Estoy con Agustín Weiss, presidente de Ciali. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Hola, Lía. Muy buen día. ¿Cómo estás? Bueno, estuviste en la apertura, una apertura inédita, porque había tres intendentes sentados en la apertura, por supuesto, con el organizador, Cadema y Liceu. ¿Pero en qué viste que coincidían los tres intendentes en esta apertura respecto de la inversión y respecto de las políticas en este Corredor Norte, Zárate-Campana, Exaltación de la Tres? Lo más interesante que vi es que los tres coincidían en el apoyo, digamos, a todas las nuevas inversiones industriales y logísticas en el municipio. Te digo industriales y logísticas porque es más mi nicho, pero también los vi muy interesados en la parte residencial. Pero eso nos parece muy interesante porque lo que nos suele suceder generalmente en este tipo de municipios, cuando vamos con empresas que quieren instalarse, se nos hace muy larga, digamos, todo el trayecto en que se elige el lote y la empresa se termina instalando. Y acá lo que vemos es muy buena predisposición de parte de las autoridades para que este tipo de inversiones se hagan inmediatamente y ponerles en la charla alfombra roja a las compañías para que puedan instalarse inmediatamente. Sí, también estuvo Zucco, Zuccovici, Suchovici. ¿Y qué resaltarías de ese panel, digamos? ¿Hay que invertir? Sí, según Sucho, en sus filminas, la verdad que fue muy interesante la charla, aparte de divertida, porque aparte de economista es estandapero, lo que veo es que nos mostró en el final de la charla un gráfico muy interesante de cuánto vale el metro cuadrado en las distintas ciudades del mundo y cuánto vale la Argentina. Así que me parece que es el momento de invertir, de volver al ladrillo y de empezar a invertir en nuestro país, que es muy importante. Sí, más que nada él habló también de lo que es las guerras y la geopolítica y cómo eso incide en la economía, con lo cual finalmente el metro cuadrado, la inversión en la Argentina al final es una gran inversión más económica, pero que a futuro puede ser muy importante. Eso como lo vieron, sobre todo en la audiencia, que ya lo viste vos desde toda la audiencia que ya llega a más de 300 personas. Sí, fue muy interesante, sobre todo por lo que decía recién él, que lo bajo que podés entrar, el valor metro cuadrado y todo lo que tiene por subir, por estar alejado de los países que están en guerra actualmente, por estar alejado de los países que hoy tienen problemas políticos, geopolíticos, financieros, etcétera. Así que me parece que es un buen momento de nuevo, te lo repito, para invertir en el ladrillo. Bueno, y hablemos de Ciali. Ciali está apoyando este evento. ¿Y en qué están haciendo? ¿Cómo arrancaron la Agenda 2024? La verdad que con muchísimos eventos estamos participando y apoyando a muchas de las instituciones de las cuales son partners nuestras. Vemos un mercado que, si bien arrancó, digamos, tranquilo, digamos, en este primer trimestre del año, vemos que, bueno, es el año de hacer eventos y de, bueno, ir viendo cómo se van moviendo las variables económicas y políticas para ver si, digamos, el mercado empieza a repuntar. En este momento, de extrema recesión, te diría, tenemos también distintos puntos de vista. Tenemos recesión, pero no hay metros cuadrados para alquilar de depósitos industriales y logísticos. Digamos, hay una vacancia récord de que ya pasó los dos puntos, los dos puntos y están en el 1,5%, con lo cual están faltando. Tenemos metros de centro de distribución y metros de parques PYME. Parques PYME son centros de distribución un poco más chicos, donde no hay vacancia, hay vacancia cero. Y el estudio de más o menos 20 parques PYME nos da una vacancia del 1,5%, que también es muy poco. Y eso se da a veces, el 1,5%, que a veces hasta es mentiroso porque es el reciclaje de las empresas que se agrandan o se achican, que son espacios flexibles. Así que eso nos parece, digamos, que hace falta más centro de distribución y más parques PYME en el país. Más financiamiento y más estabilidad para que se animen los inversores que dinero hay. Por supuesto que sí, ahí los actores importantes van a aparecer los bancos nuevamente a empezar a financiar este tipo de productos porque hacen falta. La demanda está insatisfecha. Y, bueno, están viajando a Neuquén. Han organizado desde Ciali un evento de networking, una visita a Neuquén. ¿Qué, esto va a seguir a lo largo del año? ¿Cuál es el objetivo desde Ciali de organizar estos viajes? Bueno, el objetivo de Ciali es siempre estar informado de lo que va pasando en el mercado industrial, logístico. Y la verdad que no ir a ver el lugar más importante del país, que hoy es Vaca Muerta. La verdad que estaba en agenda para hacerlo y, bueno, decidimos hacerlo este próximo 17 y 18 de abril. Nos vamos 15 personas de Ciali a relevar el mercado de Neuquén y específicamente ir a Vaca Muerta. Mucho networking, como yo digo, hay que conocer la cultura de negocio local para poder hacer negocios. Porque a veces uno quiere desde lejos y uno tiene que entender qué pasa en la comunidad. Van a estar participando también de Conectando Vaca Muerta, un evento para pymes también de networking, en el único parque privado de Neuquén. Con lo cual, bueno, una actividad bastante intensa que van a tener. Y, bueno, quisiera una primicia que pasó esta semana, que Ciali todavía no la comunicó, pero que yo la sé. ¿Firmaron un acuerdo? Contame un poquito. Sí, sí. En ese sentido, Ciali sigue incorporando miembros a la comunidad. Sigue con el trabajo de networking este que vos comentabas recién, que es impresionante. Trabajamos en, digamos, en todo el país, en todas las provincias y ahora hemos pasado la frontera y estamos también en Uruguay. Pero lo que comentabas recién, sí, firmamos un convenio con la Universidad de Belgrano, ahora actualmente, para todo el tema de capacitación. Y estamos también muy entusiasmados porque estamos empezando a ver distintas patas del tema capacitación. Y nos interesa mucho que todos nuestros miembros estén actualizados y capacitados. Muy bien. Bueno, primicia, acuerdo de Ciali con la UB para desarrollar contenidos que tienen que ver con el real estate logístico industrial y para que los socios se beneficien. Felicitaciones, muchas gracias. Y, bueno, que sigas disfrutando la jornada, que esta entrevista la estamos haciendo en medio de la jornada de CINOR. Seguimos, seguiremos viendo los próximos paneles. Muchas gracias a vos y que tengas buen día. Hablamos con Agustín Weiss, presidente de Ciali.